me change forever cuando dicen amén y la palabra del señor dice que llegó a Felipe y tan solo una palabra just one word, diga conmigo una palabra impactó su vida a word impacted his life una palabra impactó su corazón y eso es lo que produce, that's what produces the word cuando tu tienes la palabra en tu corazón y la desatas and you unleash the word provoca que toque los corazones porque la palabra produce un efecto diga conmigo, produce un efecto la palabra produce un efecto diga conmigo, en efecto, aleluya provoca cambios, aleluya provoca cambios en la vida de la persona del ser humano en la vida de la persona, del ser humano Jesucristo no tuvo que decir mucho Jesus Christ didn't have to say that much all he said, follow me ¿cuántos están dispuestos a follow Jesus, aleluya? yo no sé cuántos van dispuestos a seguir al señor el señor le dijo a Felipe sígueme, sígueme, aleluya y esa palabra impactó su mente y su corazón that word impacted, aleluya his mind and his heart ¿saben por qué? porque había testimonio diga conmigo, testimonio you know why that word impacted in Philip's life? because there was testimony and when you keep your testimony cuando tú guardas tu testimonio aleluya delante de los hombres entonces tendrás credibilidad alabo lo que él vive en esta hora la gente te va a creer cuando, aleluya hablas porque tú te comportas como un cristiano como un seguidor de Cristo ya no caminas igual ya no hablas igual ya no te vistes igual tratan de agradarle a Dios sí ¡Gracias!